Bienvenidos a este emocionante visita guiada al coche presidencial OF-03 de 1910. Descubramos juntos las comodidades y actividades públicas de antaño, así como las fascinantes locomotoras a vapor. Vamos a empezar el viaje en el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de haber recorrido la formación ferroviaria, nos embarcamos en una emocionante visita guiada al coche presidencial OF-03, datado en 1910. ¡Suscríbete al canal! 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 nacional, en ese momento estaba de presidente Alcorta, lo sigue usando Alvear Justo y por último el presidente Perón. Todo el coche es de madera de caoba, tallada a mano. Por fuera es el primer tren con carrocería metálica que vino a la Argentina, es un tren de trocha ancha, podía viajar por las líneas del Mitres, Armiento, San Martín o Roca porque es de la misma trocha. Este es el salón principal, acá se realizaban las reuniones presidenciales y el presidente lo utilizaba para moverse por todo el país hacia las reuniones más importantes. A la derecha van a poder también observar lo que es el dormitorio del presidente tenemos acá en el salón principal el hogar a leña, la araña principal de plata y alpaca, todos los accesorios del coche son de bronce, tenemos los ventiladores, los portalámparas, las perillas de la luz, todos los objetos son de bronce aquí. Y el último viaje fue realizado 1953 con la presidencia de Perón y luego ya quedó en preservación histórica hasta el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!